El estoicismo se caracteriza por su énfasis en la virtud como el único bien verdadero y su firme creencia en la capacidad de la razón humana para alcanzar la tranquilidad y el contentamiento a través del control de las emociones y la aceptación del destino. En el corazón del estoicismo yace la idea de que la virtud, entendida como el conocimiento y el ejercicio de la razón, es el único bien verdadero. Todo lo demás riqueza, salud, poder y placeres sensuales son considerados indiferentes, es decir, ni buenos ni malos en sí mismos. Lo que realmente importa es cómo uno responde a estas circunstancias. Los estoicos enseñan que debemos esforzarnos por mantener una actitud de ecuanimidad frente a todos los eventos de la vida, viendo tanto el placer como el dolor, la riqueza y la pobreza, el éxito y el fracaso, como oportunidades para practicar la virtud y crecer en sabiduría. Esta filosofía se sustenta en cuatro virtudes cardinales, sabiduría, coraje, justicia y templanza. La sabiduría implica el entendimiento profundo del mundo y de uno mismo, así como la capacidad de tomar decisiones acertadas. El coraje no es sólo la valentía física, sino también la fortaleza moral para enfrentar adversidades y mantener la integridad en todo momento. La justicia se refiere a actuar con equidad y respetar los derechos de los demás, mientras que la templanza es la habilidad de moderar los deseos y emociones. Una de las enseñanzas más prominentes del estoicismo es la dicotomía del control. Epicteto, uno de los estoicos más influyentes, enseñaba que algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Lo que está bajo nuestro control incluye nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, mientras que las cosas fuera de nuestro control abarcan el comportamiento de otras personas, eventos externos y la naturaleza del mundo. La clave para alcanzar la tranquilidad, según los estoicos, es concentrarse en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio, otro destacado estoico y emperador romano, en sus meditaciones, reflexiona a menudo sobre la impermanencia de la vida y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Sus escritos muestran cómo aplicaba los principios estoicos en su vida diaria, lidiando con las responsabilidades y las presiones de ser el líder del imperio más poderoso de su tiempo. Su filosofía le ayudó a mantener la calma y la claridad mental, incluso en medio de guerras, traiciones y la incertidumbre. El estoicismo también enfatiza la interconexión de todos los seres humanos. Los estoicos creen que todos somos parte de una comunidad global y que debemos trabajar por el bien común. Este sentido de solidaridad se refleja en su concepto de cosmopolitismo, la idea de que todos somos ciudadanos del mundo y tenemos el deber de tratar a los demás con justicia y compasión. En el mundo moderno, el estoicismo ha resurgido como una fuente de sabiduría práctica. Sus principios son aplicables a muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en día. La capacidad de mantener la calma bajo presión, tomar decisiones basadas en la razón en lugar de las emociones y aceptar las cosas que no podemos cambiar son habilidades valiosas en un mundo lleno de incertidumbre y estrés. Practicar el estoicismo puede ayudar a las personas a encontrar equilibrio y paz interior independientemente de las circunstancias externas. En resumen, el estoicismo ofrece una guía poderosa para vivir una vida virtuosa y tranquila. Al enfocarse en la virtud como el bien supremo, aceptar lo que no podemos controlar y cultivar una actitud de ecuanimidad y compasión hacia los demás, los estoicos nos enseñan que es posible. Encontrar paz y contentamiento en cualquier situación. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día, proporcionando herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Aquí tienes los mejores consejos del estoicismo para aumentar tu confianza, conócete a ti mismo, entiende tus fortalezas y debilidades, practica la autoaceptación, acéptate tal como eres. Enfócate en el progreso, no en la perfección, valora tus avances, por pequeños que sean, desarrolla habilidades, mejora tus capacidades para aumentar tu confianza. Enfrenta tus miedos, afronta lo que te asusta para superarlo, mantén una postura erguida, la forma en que te presentas influye en cómo te sientes. Visualiza el éxito, imagina tus logros y cómo te sentirás, rodeate de personas positivas, evita a quienes te desmotivan, establece metas claras, tener objetivos definidos te da dirección y confianza. Celebra tus logros, reconoce y celebra tus éxitos, sin importar su tamaño, practica la gratitud, agradece lo que tienes y lo que has logrado. Sé consciente de tus pensamientos, identifica y desafía los pensamientos negativos, desarrolla un plan, tener un plan de acción te da seguridad. Acepta el fracaso, ve el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, practica la resiliencia, aprende a recuperarte rápidamente de las dificultades. Haz ejercicio regularmente, el ejercicio físico mejora tu estado de ánimo y confianza, cuida tu apariencia, sentirte bien contigo mismo mejora tu autoestima. Habla con seguridad, practica una comunicación clara y segura, ayuda a los demás, ayudar a otros refuerza tu sentido de valor, evita compararte, enfócate en tu propio camino, no en el de los demás. Haz cosas fuera de tu zona de confort, ampliar tus límites refuerza tu confianza, mantén una mentalidad de crecimiento, cree en tu capacidad de mejorar y aprender. Sé honesto contigo mismo y con los demás, la honestidad construye confianza interna, practica la meditación, la meditación te ayuda a mantener la calma y la claridad mental. Desafía tus creencias limitantes, cuestiona las creencias que te frenan, fomenta el autocuidado, cuida tu salud física, mental y emocional. Busca retroalimentación constructiva, aprende de las críticas y mejora, establece límites, aprende a decir no y a respetar tus propios límites. Desarrolla una rutina matutina, comenzar bien el día fortalece tu confianza, confía en tu intuición, aprende a escuchar y confiar en tu voz interior. 30 consejos del estoicismo que te pueden ayudar a enfocarte en ti mismo, vive conforme a la naturaleza, acepta las cosas tal como son, sin intentar forzarlas. Practica la virtud, busca ser una buena persona en todos tus actos, controla lo que puedes controlar, enfócate en lo que está bajo tu control y no te preocupes por lo que no lo está. Acepta el destino, reconoce que no todo depende de ti y acepta lo que no puedes cambiar, sé consciente de tus pensamientos, observa tus pensamientos y sé crítico con ellos. Actúa con razón, utiliza la lógica y la razón en todas tus decisiones, mantén la calma ante la adversidad, aprende a mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Practica la gratitud, agradece por lo que tienes y por las lecciones que te ofrece la vida, vive en el presente, no te aferres al pasado ni te preocupes excesivamente por el futuro. Desarrolla la resiliencia, fortalece tu capacidad para recuperarte de las dificultades, haz introspección diaria, reflexiona cada día sobre tus acciones y pensamientos. Sé humilde, reconoce tus limitaciones y errores, busca la sabiduría, aprende constantemente y busca el conocimiento, evita las distracciones, minimiza las distracciones que te alejan de tus objetivos. Valora el tiempo, aprovecha tu tiempo de manera productiva, practica la autodisciplina, desarrolla el autocontrol y la disciplina personal, sé justo, trata a los demás con equidad y justicia. Encuentra el equilibrio, no te dejes llevar por los extremos, busca el equilibrio en todo, haz el bien sin esperar recompensas, actúa correctamente sin esperar reconocimiento. Cultiva la fortaleza mental, trabaja en desarrollar una mente fuerte y resistente, despréndete de lo material, no te apegues a las posesiones materiales. Acepta la impermanencia, reconoce que todo es temporal y aprende a soltar, sé paciente, aprende a esperar y a tener paciencia con los procesos. Mantén la perspectiva, no permitas que los problemas te parezcan más grandes de lo que son, desarrolla la empatía, entiende y respeta los sentimientos y puntos de vista de los demás. Cuida tu cuerpo y mente, mantén una buena salud física y mental, sé coherente con tus valores, vive de acuerdo con tus principios y valores. Medita regularmente, dedica tiempo a la meditación para calmar la mente, no busques la aprobación de los demás, haz lo correcto sin preocuparte por la opinión ajena. Acepta tus emociones, reconoce tus emociones sin dejar que te dominen. Estos consejos te pueden ayudar a mantenerte enfocado en ti mismo y a vivir una vida más plena y equilibrada según los principios del estoicismo.